En los últimos días en Celaya, las temperaturas han llegado hasta los menos 2 grados centígrados y este frío que cala hasta los huesos ha afectado a las familias de bajos recursos. Una de ellas es la familia de la señora Genoveva Uribe García, de la tercera edad, que vive con su hija María Cristina de 40 años y sus cuatro nietos, Eduardo, Antonio, Sebastián y Dulce María. Ellos viven en una casa fabricada a base de láminas y solo algunas de las bardas son de ladrillo, como debería de ser. Siendo esta casa la única de la zona en estas condiciones, Doña Genoveva sobrevive recogiendo PET y aluminio, mientras que su hija Cristina se dedica a vender helados y así poder mantener su humilde hogar. Pero en esta época invernal, lo difícil son las noches, pues el frío ingresa por cualquier recoveco de la casa y genera que los niños Eduardo, Antonio, Sebastián y Dulce María estén enfermos de las vías respiratorias permanentemente. Pues luego está uno enfermo, luego está uno así, nada más. ¿Y han estado pasando frío en las noches? Sí, frío, frío. ¿Bastante, poco? No, bastante, porque sí se ha sentido frío estos días. Lo único que es seguro, como sus cobijas, durante el día son los rayos del sol, que aparecen por unas horas en Celaya. No, aquí, en el aire, así, cuando está el solecito, aprovechamos de mañana. Este humilde hogar se ubica en la colonia Santa Rita, sobre la calle Hermosillo. Informó para Vianoticias, Rosa Duarte.